Gracias por ver el video. ¿Qué es lo pensado en usted para que salga de casa informado? Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días, bienvenidos a este programa El Día a través de Telesistema Canal 11. Hoy es lunes 14 de octubre de 2024 y como siempre nosotros estamos muy agradecidos de estar aquí a través de las pantallas informándoles a ustedes sobre lo que pasa tanto en República Dominicana como fuera del país cuando la coyuntura lo permite. Recordarles que nos pueden sintonizar a través de nuestro canal de YouTube de El Día RD. Ahí si ustedes están en movimiento para salir ya sea a la universidad, a las escuelas o a sus trabajos, pueden seguir con la transmisión de este programa a través de YouTube. Y por qué no, si no lo siguen en este horario, luego pueden retomar todo lo que hicimos aquí a través de los videos que subimos en esa plataforma, compartirlo y demás. En este día tenemos mucha información como de costumbre y por igual tendremos conversaciones puntuales sobre varios temas que nos afectan de uno u otro modo. Uno de ellos será la conversación que tendremos sobre reforma fiscal. En el día de hoy nos visitará Majín Díaz, economista, y también ocupó varias posiciones en el Estado en especial. Recordamos mucho su posición en la Dirección General de Impuestos. Con él conversaremos más adelante sobre todo lo concerniente a esta reforma fiscal que dará bastante de qué hablar, pero mucho, mucho, mucho de qué hablar en los días por venir, días, meses y años por venir aquí en República Dominicana. Antes de pasar con los temas que tenemos pautados en el guión, quisiera referirme a una información que vi en la prensa en el día de hoy. Y me llamó bastante la atención porque es una problemática que continúa, a pesar de que de parte del Ministerio de Educación incluso se dijo que se sometería a algunas empresas, de esas compañías que se encargan de fumigar en varios centros, alrededor de varios centros educativos de nuestro país, en especial en la región norte, lanzan pesticidas, para fincas y demás, y quienes resultan afectados no son las plagas necesariamente, sino los niños, niñas y adolescentes que reciben clases en los centros educativos de República Dominicana. Entonces, en el día de hoy tenemos la información de que para que los niños de las escuelas José Ignacio Mendoza Reyes y Jardín de las Mariposas en Palmar de Arriba, en Palmar de Arriba, en Villa González, en Santiago, puedan tomar clases hoy, para que ellos puedan retomar sus clases hoy, los bomberos tuvieron que realizar una labor de limpieza y desinfección del plantel escolar que resultó afectado, por supuesto, por las fumigaciones del pasado martes, del martes de la semana pasada, donde varios niños se vieron afectados por esta situación. Me lamenta, lo lamento bastante porque es una, algo que pasa una y otra vez en los centros educativos aquí en República Dominicana, el caso más reciente, antes de este, en las escuelas de José Ignacio Mendoza Reyes y Jardín de las Mariposas, fue el 25 de septiembre, donde en la escuela Juan Antonio Álex, 12 estudiantes tuvieron que sacarlos a los estudiantes, porque también les afectó todo esto que emiten esas fumigaciones, que son con pesticidas, con químicos fuertes, que se lanzan indiscriminadamente, sin tomar en cuenta que en los alrededores hay escuelas, donde los niños reciben clases. Me preocupa esto porque aquí en este programa hemos presentado varios casos relacionados a las intoxicaciones por pesticidas, aquí en nuestro país, en los últimos años, vemos eso una y otra vez, y por igual, incluso vimos hace unos meses, como, creo que a inicios de año, como el Ministerio de Educación anunció incluso que sometería legalmente a dos empresas, que por igual hicieron lo mismo. Uno no se explica cómo es que esto sigue así alegremente, estas fumigaciones en las regiones, en especial en la región norte, se explicaría que por qué se sienten los empresarios o los dueños de esas fincas que tienen la potestad y la libertad de lanzar pesticidas así, sin importarles quién esté al lado o que haya escuelas. No sé, en realidad no sé qué se necesita, si es que se necesita un poco más de fuerza de parte del Ministerio de Educación o si tendría que pasar alguna otra instancia para que regule esto de una u otra manera, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, no sé. De verdad, no sé qué pasa con relación a esto, pero sí recordarles que las últimas, las escuelas que recientemente se vieron afectadas por el tema de los pesticidas fueron José Ignacio Mendoza Reyes y Jardín de las Mariposas en Palmar Arriba, Villa González, en Santiago. Eso por un lado, porque generalmente, y les traje ese tema, porque con todo lo que está pasando aquí en República Dominicana, esos macro temas, uno se pierde de lo que afecta a la gente directamente. Pero sí quisiera entonces continuar con el guión, tal y como estaba pautado, y referirnos a lo que sucedió ayer, esos cacerolazos que se escucharon en una buena parte del Distrito Nacional, al menos en varios sectores, y que nos remontan esos cacerolazos a lo que ocurrió aquí en 2020. Recordemos ese momento en el que ya era, por supuesto, por otras razones, pero escuchen cómo tenemos estos cacerolazos en varios sectores de Santo Domingo a propósito de la reforma fiscal. Esta reforma fiscal que en el día, bueno, que en esta semana continúan las vistas a propósito de esta reforma. El Congreso estará bastante atareado con relación a todo lo que conocerá en esta semana, y vemos cómo la gente de un modo u otro, al menos en estos sectores, se manifestaron. Al igual que se pronunciaron varios sectores, por ejemplo, la gente del Cone, por igual los otros tipos de empresarios, vimos en este fin de semana muchos pronunciamientos en torno a los sectores que tienen que ver con el cine. Yo, por ejemplo, estuve este fin de semana por la zona colonial, y había una grabación de una película, y me llamó mucho la atención que habían algunos letreros donde le demandaban a Jochi y Vicente que la ley de cine tenga cuidado al momento de tocarla, porque afectaría a un gran sector de la población que se dedica al cine. Hay mucho con relación a estos temas. Aquí en el programa tendremos ya, más adelante, dedicaremos varios programas especiales a escuchar de parte de los grupos que serían tocados de una u otra forma con la reforma fiscal, qué pasa con relación a eso y cómo ellos consideran que les afectaría. Uno se preguntaría también, porque escuchamos a todos estos grupos, pero la masa que sería afectada con relación a la reforma fiscal, en qué espacios tendría oportunidad de pronunciarse. Vimos, por ejemplo, que se anunciaban para que para esta semana iniciarán estas vistas públicas. Yo me preguntaba, bueno, ¿están las vistas públicas para que la gente acude al Congreso, para que exprese? Ustedes que están, por ejemplo, en sus casas pueden ir, acercarse, presentar sus inquietudes, pero ¿cómo llega eso a toda la población en República Dominicana? ¿Cómo la población en general tiene acceso a poder pronunciarse ante esto? Vemos esos sectores que se pronuncian, que se manifiestan, pero la gente como tal, quienes verán afectado su bolsillo cuando vayan al colmado a comprar una libra de batata o cuando vayan a comprar una libra de cualquier otro producto que no esté incluido, por ejemplo, en esos que el gobierno de un modo u otro protege, ¿cómo esa gente podrá pronunciarse efectivamente con relación a la reforma fiscal? Además de esa reforma, y con esto paso con mis compañeros Edith Febles y Germán Marte, además de esa reforma, en esta semana, al mismo tiempo, al mismo tiempo, conocerán o seguirán conociendo los congresistas la reforma laboral, la reforma constitucional, que en el día de hoy a las 2 de la tarde exactamente, tendrán esta revisión los congresistas y, por supuesto, que la reforma fiscal sigue ahí, constante, pero continúa conociéndose en el Congreso Nacional. Saludos, Edith Febles y Germán Marte. Muy buenos días, Indira. Buenos días, Germán. ¿Cómo estás? Buenos días para todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Saludos. Hoy vamos a conversar con Majin Díaz, que fue director de presupuesto, va a estar con nosotros esta mañana. Importante conversar con Majin sobre lo que pasará con la reforma. Estamos conversando con distintas personas y este programa, por ejemplo, de esta semana completa vamos a tener muchas participaciones porque es esencial. El jueves comienzan las listas públicas donde distintas instituciones podrán participar y decir su opinión. Un proceso que implica, además de la reforma para todo el tema fiscal, una reforma constitucional y una reforma a la ley que rige el trabajo, los trabajadores en este país. Así que buenos días en esta mañana que ha amanecido lluviosa en Santo Domingo. Germán, ¿cómo estás? Sí, viene así un poquito con un chin de frío. Muy buenos días, queridas compañeras. Buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón, como le corresponde a un humilde soldado. Yo dije en día pasado, y no me gusta decir, ah, yo lo dije, eso no es mío, usted lo sabe. Pero bueno, aquí dijimos, aquí dijimos, que esa reforma fiscal significaba de alguna manera el rompimiento de esa luna, relativa luna de miel del gobierno y de Abinader con la sociedad dominicana. Iba a significar esa ruptura y lo está marcando. Efectivamente, ese cacerolazo, que fue en varios sectores, que fue bastante, se sintió, porque a mí me llamaron, ustedes saben que yo trabajo para un periódico, y me llamaron, mira Germán, ahora el cacerolazo, y yo, pero yo no oí nada, por aquí yo no oí nada. Sí, sí, está sonando. Yo no lo escuché en la zona mía, pero... Eso fue como muy limitado. Bueno, pero... Yo no sé si esas imágenes, y pueden venir con nosotros, corresponden, y me gustaría verificar. Bueno, pero... ¿Tú sabes por qué? Porque me suena igualito. Sí, sí, sí. Puede ser. Me suena igualito, y la imagen la recuerdo, a mí no me olvida de los cacerolazos... Ah, Danilo. ...del 20. Sí, sí. Porque a mí me escribió una persona, yo creo como que fue en un sector donde, al parecer, porque podemos preguntarle a la gente... Sí, vamos a preguntarle a la gente si lo escuchó. No es un cacerolazo global. Masivo, no. No, no, no fue eso. No, no fue eso. No. Será el germen para que comience o algo, pero no. Sí, pero bueno, el tema es que me llaman, y me di, y digo, pero yo no lo he escuchado por aquí, vamos a averiguar. Y efectivamente, mi colega Yanelka Santana, que es la que estaba anoche en el digital, le digo, mira, pero vamos a averiguar. Y efectivamente, sí, sí estaba, sí se había dado en diversos sectores, había informes. Así que, ¿por quién doblan las campanas? Diría Hemingway. No pregunte por quién doblan las campanas. Acorda, no pregunte por qué suenan los cacerolazos. No suena porque la gente está preocupada, porque le va a subir, por más que se diga, por más que se matice, por más que se quiera, tranquilo, no va a... Eso es para bien. El chuchazo viene y la gente lo sabe. La gente lo sabe porque usted va a pagar por el ñame, por el ají gustoso, por el orégano, por todo lo que ahora no paga impuesto, va a pagar. Mencionan en el chat, disculpa, Germán, en Gasco anoche se escucharon los cacerolazos. Fue de... a mí me llamó un colega... En las praderas también. Ah, no, en las praderas no. Mira, me llamó un periodista que vivía en la Máximo Gómez, en la Bolívar, casi Máximo Gómez. Me dijo, aquí yo estoy participando. Digo, ¿cómo? ¿Tú? Sí, hasta yo. Todo el mundo. Lo que también le faltó un poco hasta de promoción, o sea... No, había... Estaba circulando la red, no le hicimos mucho caso porque parecía algo marginal. Pero sí, sí sonó. Lo que pasa es que, evidentemente, toda la reforma fiscal va a tener reacciones. Sería ilógico pensar, es más, aquí no habrá más reacciones porque en el ámbito de los trabajadores, por ejemplo, la organización es muy pobre. O sea, la de los sindicatos grandes que ocupaban a los trabajadores, la mayoría. ¿Quién representa a los trabajadores comunes, que no sean ni médicos ni maestros? Eso es muy escaso. Pero una persona que tiene una casa que no está pagando impuestos, va a pasar de no pagar impuestos a pagar al año. Vas a pagar más impuestos de casa, vas a pagar. Vas a pagar por los alimentos diarios. Hoy hay una reflexión sobre el tema de la reforma fiscal que hace Germania Montaz, que fue directora de impuestos internos. Ah, sí. Y ella está valorando que esto es una reforma, dice, de los mangos bajitos. O sea, tomaron las decisiones que le resultan cómodas al gobierno, como es la carga impositiva. ¿Se preocupa, por ejemplo, de que no tenga unas garras o no aproveche la oportunidad para el tema de la evasión? Son muchos aspectos que ahora comienzan a verse, sobre todo analizados por la gente que conoce, porque a la gente hay que traducirle esta reforma. ¿Qué implicación tiene? Por eso es que tenemos esta entrevista. Yo les invito a que estén con nosotros. Eso será a las 7 de la mañana, sin dudas, que vamos a tener ese espacio de hoy, todos los días, analizando el tema de la reforma fiscal. El tema de la reforma laboral es un tema pendiente, que está en proceso también. Yo creo que hay que mirar la reforma laboral en todos sus detalles. De hecho, nosotros tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de trabajadores de zonas francas, cómo les irá, cómo opera el tema de las vacaciones, cómo será el tema de la cesantía, qué tipo de… ¿Cuáles son las trampas que puede tener el texto legal? Esa es la reforma laboral que fue introducida por el gobierno. Por supuesto, el tema de la reforma constitucional, o dígase la asamblea revisora. Hoy hay una… hay sesión para la reforma constitucional. De hecho, nosotros también ahí apostamos con más y dijimos, vamos a poner imagen tras imagen las zonas francas, la asamblea revisora, porque el turno es esta mañana, en este día vamos a tener al Congreso Nacional reunido en el tema de la reforma revisora. Aunque en la reforma revisora pueden surgir elementos vinculados al mundo del trabajo, me gustaría pedirle a la productora que se vaya con la asamblea revisora, porque es el tema que nos ocupará en el día de hoy, sin duda alguna. Yo lo que no sé es qué tan efectivo sea conocer tres reformas tan delicadas y tan grandes. Algunos dicen que están muy cargados. Claro que sí, pero el Congreso de por sí vive cargado y no conoce… Hay leyes que pasaron, que perimieron, que leyes que tuvieron que ser reintroducidas una y otra vez porque los congresistas no tenían el tiempo para verlas, entonces… y todavía tenemos otras legislaciones que están ahí pendientes y que son importantes, relevantes para la República Dominicana. Entonces no sé qué tan efectivo sea que en estos momentos el Congreso Nacional conozca la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma constitucional al mismo tiempo, en medio de todo el trabajo que tienen. Por ejemplo, si nos remontamos a lo que pasó con la ley de la DNI, que no se… los mismos congresistas reconocieron que no llegaron a leerla. Una ley tan importante que trata sobre la seguridad nacional, sobre temas sumamente delicados para nuestro país, congresistas no… ni siquiera revisaron… y pueden regresar conmigo, por favor, productora, ni siquiera revisaron ese texto como tal. Entonces imaginémonos nosotros si lo harán con un texto tan importante como la reforma fiscal o como la reforma laboral. La reforma fiscal lo van a tener que… La reforma constitucional la revisaron porque les toca de un modo u otro con lo de los diputados. Y la fiscal no hay manera, ¿sabes? Sobre todo porque presiona mucho. Mira, lo que se va a hacer ahora, por ejemplo, a partir de jueves son vistas públicas, cada sector tiene su oportunidad y indudablemente que aquí hay muchos sectores trabajando con el tema de la reforma fiscal. Se espera que la reforma fiscal entre en ejecución a partir del mes de enero. Si eso va a ser como los reyes de este país… Eso debió conocerse… Va a ser muy, muy duro. Pero me parece a mí que… Edith, que haría bien, y yo sé que este programa pues lo escuchan de todas las esferas, ¿verdad? Desde la gente que se levanta a guayar la yuca, como dicen, a la fajena diaria, hasta los que toman decisiones. Creo que es pertinente y por eso aquí le vamos a dar espacio a todos los sectores para que vengan y expresen desde la más alta, la cúpula empresarial, desde la oposición, los sindicatos, ya hemos tenido aquí a gente de ellos, a todos les vamos a dar, pero a los intelectuales, a las academias habrá que darle espacio. Yo creo pertinente a propósito de eso y hago la sugerencia de que el gobierno escuche voces como la de… tan autorizadas como la del decano de la Facultad de Economía de la UAS, el doctor Siriaco. Tiene hoy en el periódico El Día un artículo, un artículo que parece imperdible. Él lo titula, Rectificar este sabio, señor presidente. Escuchar y Rectificar este sabio y le advierte sobre el impacto que esto va a tener en la economía, en el estómago, en la cuestión de la gente y expresa alguna sugerencia que dice, mira, esto no va a significar gran merma en lo que se proyecta recaudar. Por ejemplo, ampliar las exenciones de los productos básicos, o sea, los productos básicos que están exentos de… no significaría gran cosa para el gobierno. Que tú le pongas o no le pongas impuestos a la yautía, que es carísima. Que tú le pongas o no le pongas impuestos al limón, a la uyama, dime. Dime, tú le estás matando a… le estás dando golpe a la gente. Pero eso, eso podía extenderse. ¿Por qué? Porque hasta ahora son siete. Pan, pollo, huevo, leche, plátano y yuca. Siete los exentos. Siete los exentos. Después, el… Everybody. Todo, el 100% menos siete. Menos siete. Entonces, el doctor Sidiaco advierte sobre eso. También dice que es… que es. Y he escuchado, oye, Edith, toda la gente que nos habla, te dice cómo… parece una locura bajar, bajar, en vez de subir el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, bajarlo de ocho y tanto, nueve millones, bajarlo a cinco, pero por Dios, si ya cualquier cuchitril, cualquier pequeño, modesto apartamento te vale más de cinco millones, cualquiera, se lo digo cualquiera, se lo estoy diciendo cualquiera. Entonces, él dice, ¿por qué no elevarlo? Dice mantener las compras por internet. Que si compres el lapicero en 150 pesos, poneme un impuesto. Pero ven acá. Regule, por supuesto, si hay gente haciendo trampa y surtiendo sus tiendas de ahí. Dice, por ejemplo, no aplicar la retención de interés como pago a cuentas del impuesto sobre la renta. Mantener y supervisar las extensiones de ley de cine y mecenazgo. Es verdad que hay gente que se ha aprovechado de esto. Pero bueno, castiga el que se ha aprovechado, castiga el que lo está haciendo mal. Pero usted va a condenar a miles de jóvenes y incluso en pequeñas empresas y hasta grandes empresas que están invirtiendo en el cine, que ven una empresa floreciente, ¿verdad? Que pueden desarrollarse. A México le costó 100 años, 100 años. Pero tendrán que inventar algo de otra forma. Que lo hagan como sea, pero no castigando. ¿Por qué? No castrando el desarrollo de una empresa. Creo que la misma gente implicada en el cine sabe. Sí, lo hay. Había un ruido tremendo. Pero no se puede agarrar de ahí, Edith. No, pero no es por el tema de rendimiento, incluso por la... Este país ha estado financiando películas extranjeras que pagan salarios de más de mil millones. O sea, espectacular. Salarios de más de mil millones a una estrella. Y nosotros dimos más del salario que cobró en una película específica. Entonces, hay que reformular eso. Eso no puede ser. La otra cosa es que no se puede prestar a que empresarios evadan. Es decir, tú necesitabas hacer una película. Y ponemos que yo te doy 10 millones y tú me devuelves 5 para atrás o me devuelves 4. Eso es mafia. Entonces, parece ser que eso se fue poniendo cada vez más de moda. Van a tener que inventar algo. Pero, evidentemente, borrarla totalmente, ¿no? No, no, no. Bueno, mira, me decía... Crear algún tipo de mecanismo. Tú sabes que yo tengo un hijo que estudia cine. Es cineasta. Camilo, Camilo Ernesto, mi hijo. Mi adorado hijo. Y él me decía, papi, yo no estoy bregando con eso porque lo mío es otra cosa. Él trabaja en otro tipo de... Para una empresa extranjera. Trabaja por fuera. No está en películas aquí locales. Ok. Pero me decía, mira qué es lo que pasa. Su tesis es precisamente sobre cine dominicano. Su tesis. Y dice, yo tuve que analizar 18 películas dominicanas. Y no es verdad que todas las películas de aquí son porquerías y son de comedia. Eso no es cierto. Además, no todas esas de comedia son basura. No lo son. No es cierto. Y también, cuando se habla de eso, lo que pasa es que la ley establece un porcentaje que tiene que poner el Estado. Por ejemplo, si viene una película, qué sé yo, Vin Diesel, viene... ¿Cómo se llama? La del asesino. Que me ayuden ahí. El actor es muy famoso. Yo la vi en la película. Se grabó enteramente aquí. Entonces, tú dices, esa película cuesta un dinero porque el actor es famosísimo. Ahora no recuerdo quién es. Y el Estado Dominicano, o mediante la ley de cine, se paga una parte. Pero esa película tiene un presupuesto de 135 millones de dólares. Lo buscábamos él y yo. Entonces, que aquí se paga una parte. Eso, por un lado, sí se paga, sí. Pero que hay que regularlo. Si tú vienes de fuera, si esto, lo otro. Además, un intercambio de conocimiento, se va transfiriendo el conocimiento, el know-how, a través de ese compartir. A México, repito, le tomó 100 millones de desarrollar la industria cinematográfica. Nosotros queremos que en 10 años ya eso esté. Y no es así. No es así. La cultura, por demás, y ahí acabo, Edith Indira, la cultura no se mide en papeleta. No es una caja registradora. No es que usted va al supermercado y dice, invertí, son 10 productos, tanto, hace 1.500 pesos, deme 1.500 pesos. La cultura no se mide así. Es un intangible que quizá tenga más que ver que lo propio material, que el propio dinero. El desarrollo cultural de una sociedad. No se mide en dinero. Y quienes han hecho esta reforma fiscal, lo que ven el cuarto, es una caja registradora que tiene que cuadrarle y punto. Cueste lo que cueste y no importa el que caiga. Y no es así. No es así. Por eso, repito, me parece pertinente, exhorto yo al Estado. Oigan, yo estoy exhortando al Estado, pero bueno, ese es nuestro papel. Decir lo que pensamos. Exhorto al Estado que se lean y que escuchen voces como la del doctor Sidiaco, que habla desde la academia, no desde la oposición, ni de partidos, ni con estridencia, con un análisis sosegado, tranquilo, sobre esta reforma fiscal, que nos va a dar la madre a todos. Aquí hasta el que vende aguacate puede exhortarle al Estado en la calle. Porque se supone que el Estado y los funcionarios trabajan para nosotros y estamos hablando de una reforma fiscal que afectará a todo el mundo de una manera u otra y en la que todo el mundo tendrá que aportar de una manera u otra. Tal vez haya algunos, como por ejemplo los dueños de bancas aquí en República Dominicana, que uno no sabe si les tocará de alguna manera u otra. Sí, están grabados. Si llegará con ellos. 30%. ¿Pero a ellos qué les importa? Porque ellos tienen su dinero. Sí, les importa porque van a grabarlo. Van a grabarlo por primera vez. No, pero eso es el premio. No, no, no. No solo el premio, va a estar con su ganancia. Pero aquí le explicaba, le preguntábamos al ministro de Hacienda. Pero bueno, este es un tema que va para largo. Nosotros apenas comenzamos. Sí. Hoy comienza el tema de la asamblea revisora. Tenemos mucho de qué hablar y evidentemente, por ejemplo, ya se dio el traslado de Hugo Heras y Jorge Gómez y Padovani a la cárcel de Najayo, que estaba pendiente el fin de semana. La operación Camaleón fue la gran operación. Ellos fueron llevados a la cárcel por 18 meses conforme a la decisión de un tribunal. Aquí lo comentábamos. Todavía no habían sido trasladados. Ese traslado se produjo con posterioridad este viernes que estuvimos acá. Y es un caso complejo. Es un caso donde hay muchos datos públicos, también versiones, hay muchas cosas que están al margen de los tribunales. Pero bueno, aquí, por ejemplo, hoy el periódico El Día destaca que a Jorge Gómez le fueron decomisados ocho audios, UCD con ocho audios que pertenecen o que son de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Pero eso no es nada, yo diría, eso palidece. Nada, nada. Eso no es nada comparado. Oye, déjame terminar para que tú veas. No es nada con lo que dice Nuria Piera en su programa del sábado, que tenían acceso al archivo, a los archivos del Ministerio de Defensa. Entonces, que le permitía guardar de los archivos de los órganos de inteligencia. Estamos hablando del Ministerio de Defensa. Vean el programa de Nuria Piera que revela el contrato. El famoso contrato firmado por el señor Paulino Sen, que uno no lo entiende, según el Ministerio Público y Legal, o sea, si un ministro de Defensa en el país tiene autoridad para firmar un contrato de esa naturaleza o un acuerdo, como ellos le llamen, que para la diferencia es poco, me quedo en cero con la diferencia porque te dicen, no, no es un contrato, es un acuerdo. da lo mismo, eso supera la facultad que daba, supera los términos de cualquier contrato, entonces, no es simplemente cambiarlo de nombre, aquí lo preguntamos y nos decían que fue lo único que sí nos respondió el Ministerio de Defensa, que no era un contrato, que era un acuerdo, pero igual, Nuria Piera reveló los términos del acuerdo, contrato, lo que sea, bastante complejo, se había revelado un poquito, pero Nuria lo expuso entero en su programa del pasado sábado, ese es un caso que por ahora está en investigación porque tenemos que ya, se le mandó por 18 meses, ahí hay un proceso de investigación completo y habría que esperar, se supone que al mismo Paulino Sen lo interrogaron, a mí me llama la atención no que Paulino Sen lo firmara porque él lo firmó ya al final del gobierno de Danilo Medina, del cual era titular del Ministerio de Defensa, sino que llegaron cuatro años del presente gobierno y no pasó nada, teniendo un ministro nuevo, fíjense que ese contrato no es la justicia que lo descubre, es el mismo beneficiario que dice, miren, nosotros somos la única agencia privada de este tipo, del Ministerio de Defensa y decía que en pocos días se iba a cancelar y es que el actual ministro a pocos días de asumir su cargo mandó un acto de Aguacil donde suspendía el contrato, el acuerdo, lo que fuera, entonces, ¿por qué en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno durante cuatro años no se hizo nada con respecto a ese contrato? porque cualquier persona lo puede tener incluso procurar, el asunto es qué hizo el Estado Dominicano y hay otros temas que tienen que ver con la política, Germán tenía, por ejemplo, la renuncia de Claudia Rita ayer, hay más elementos, pero por una razón de tiempo vamos a ir a la pausa porque hoy tenemos una señora que viene acá a contarnos un testimonio que queremos que escuchen, queremos que escuchen, una experiencia, ella es una dominicana que se han animado a contar algo que yo creo que mucha gente sabe pero no lo dice, así que cuando regresemos vamos a estar con ella y posteriormente con Mágin Díaz iremos a la pausa ahora señor director, regresamos de una vez. Mágin Díaz Mágin Díaz Mágin Díaz Mágin Díaz Mágin Díaz Mágin Díaz Gracias.